¿Qué es el Norte del Norte del Norte? Damos un paso más en ese objetivo que teníamos al inicio de este año, de terminar el 2017 con un tercio del Eje Norte-Sur. En este tramo, en esta obra del Norte, la inversión aproximada es de 66 millones de euros y vamos caminando en esa línea, en la línea de seguir avanzando. Queda pendiente un tramo de 6 kilómetros, desde el enlace de las Ares hasta Corralejo, que estará para final de año y por tanto seguiremos avanzando en esta obra.